Música Se han detectado planetas en muchas estrellas cercanas al Sol. Pero nunca se ha podido detectar vida. Entonces con ese telescopio, observando la atmósfera de los planetas, van a poder detectar moléculas orgánicas. Música Hay una energía que está haciendo que el universo se expanda, pero además se acelere la expansión. O sea, mientras más lejos está, más rápido se está acelerando el universo. Y para poder tener una aceleración del universo uno tiene que tener una energía que genere esa aceleración. Ese telescopio está diseñado para poder estudiar justamente esto que se llama la energía oscura del universo. Para poder entender físicamente qué es lo que es esta energía. Cuál es el origen de esa energía. Música 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 Música